Continuando con más informaciones, el Estado Dominicano invertirá entre 35 y 50 millones de dólares para impulsar la televisión digital a partir del año 2019. Esto según informó el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, José del Castillo Sabiñón. Francis Avala nos cuenta los detalles. El gobierno dominicano está inmerso en el proceso de República Dominicana Digital como forma de garantizar el acceso de la población al uso del Internet y los demás avances en la tecnología. Como parte importante de la República Digital está auspiciar el paso de la televisión análogo que opera actualmente en la parte digitalizada. Este plan implica subsidiar dominicanos de bajos recursos con la entrega de las cajas para recibir la señal digital. El costo es relativamente razonable. Una cajita puede estar alrededor de los 30, 35, 40 dólares. Y por eso estamos hablando de solamente subsidiar a esta población carenciada que es la que no tendría quizá las posibilidades de pagar por la cajita o les representaría un costo importante y que además es la que todavía tiene televisores análogos. Y según el funcionario entrevistado en los programas de comentarios de Telemicro, Telecentro, Digital 15 y las emisoras del grupo Telemicro, el gobierno superará los obstáculos que se presenten. Bueno, siempre habrá resistencia, sobre todo no hay cosa que genere más resistencia que el cambio. Pero tenemos la voluntad política, tenemos la capacidad técnica y tenemos la obligación de garantizarle a este país el éxito del programa República Dominicana Digital porque eso es lo que va a implicar de alguna manera que todos los dominicanos tengan acceso a Internet. La entrada en vigencia de la televisión facilitará que el Estado pueda licitar frecuencias y recibir ingresos por encima de los 500 millones de dólares, dijo el presidente de Indotel. Sin embargo, uno de los principales desafíos del Indotel es controlar las operaciones de las emisoras en todo el país. Lo primero que hicimos fue notificarle a todas que debían apagar sus transmisiones, que además resulta injusto que alguien compre un transmisor que te cuesta entre 5 y 10 mil pesos, o sea, la inversión es relativamente baja, y empiece una operación ilegal, sin autorización del órgano, sin regulación, compitiendo con empresas formales que pagan impuestos que están autorizadas, que pagan derechos de uso del aspecto radioeléctrico del Indotel, que pagan TCS, que operan en el mercado formal, y que además estas operaciones ilegales les generan interferencia en la transmisión. Advirtió que serán cerradas todas las emisoras que se resistan a operar dentro del marco de la ley. Durante la entrevista del presidente de Indotel, aseguró que la ley de telecomunicaciones urge por una actualización de acuerdo a los avances alcanzados por el mundo y también por el país. En cuanto a la defensa de los derechos de los usuarios del Castillo Sabiñón, informó que el año 2016 las telefónicas tuvieron que indemnizar a clientes con más de 19 millones de pesos por diferentes reclamaciones en los servicios. Dijo que el gobierno impulsa el proyecto de República Dominicana Digital para garantizar el acceso de la población a un servicio de Internet de calidad. Acceso a educación virtual de parte de los dominicanos, acceso a banda ancha, es decir, Internet, para poder tener evidentemente acceso al uso de la tecnología de la información y comunicación, impulso a la productividad y el empleo a través del clúster tecnológico y el uso de la tecnología de las TICs y el desarrollo del gobierno digital a través de un portal único que va a desarrollar la óptica junto con las otras instituciones gubernamentales. Luego de la entrevista con los comentaristas de los programas Matinal, Despierta RD, a Diario y la revista Tele15 por los canales Telemicro, Telecentro y Digital 15, así como por el espacio La Opción de la Mañana por una red de emisoras del Castillo participó en un desayuno encabezado por el presidente del grupo Telemicro, Juan Ramón Gómez Díaz. Francis Zavala, Noticias Telemicro. Amigos, a continuación damos paso al comentario de este jueves a cargo del licenciado Geraldino González. Adelante, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. En el día de ayer, el movimiento que tiene como objetivo pedir el fin de la impunidad y de la corrupción llevó al Palacio Nacional el famoso Libro Verde con alrededor, según ellos dicen, de 300 mil firmas de dominicanos que reclaman el fin de la impunidad y la corrupción. Hay que anotar algunas cosas. Fue significativo que quien recibiera a los que llevaban el libro fuese el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, encabezó la comisión que lo recibió, hubo otras personas. Pero es significativo porque le da peso al asunto, le da mucho peso y le da importancia. A nosotros nos parece que 300 mil firmas, son muchas firmas, son muchos dominicanos que reclaman esto del fin de la impunidad y la corrupción. Ahora, hay un detalle. El fin de la impunidad y la corrupción no es solamente, no se le pueden atribuir al gobierno, al Poder Ejecutivo, sino al Estado Dominicano completo, porque en el Estado Dominicano completo confluyen muchos sectores. El Poder Ejecutivo, que está conformado por los funcionarios que designa el presidente de la República. El Poder Judicial, que es a donde van todos los casos de sometimiento por corrupción. Y quienes tienen en sus manos, condenar o no, a los que trafican con la corrupción, son los jueces y pertenecen al Poder Judicial. El Poder Legislativo, que en muchas ocasiones algunos de sus miembros se prestan para que esto pueda ocurrir. Pero también hay otro factor, señoras y señores. El sector privado es partícipe también de la corrupción, porque en muchos casos son los que sobornan. En muchos casos son los que permiten todo el engranaje y arman todo el engranaje para que se produzca la corrupción, para que se produzca el chantaje, para que se produzca el soborno. Yo creo que no hay un solo dominicano en este país al que se le pregunte que si está de acuerdo con que se elimine la corrupción, el chantaje, el soborno y la impunidad, de seguro que el 99.9% de los dominicanos están de acuerdo con que eso se haga. Ahora bien, hay una cosa que está bastante clara. La justicia tiene que jugar su papel en los sometimientos que se hacen. Independientemente de las leyes, los reglamentos y las normas establecidas a nivel del Estado dominicano para evitar la corrupción y para dar mayor transparencia, es una responsabilidad del Poder Judicial cumplir las funciones para las cuales han sido escogidos. Y por eso, lamentablemente, este problema de la corrupción y de la impunidad es un problema bastante complejo con muchas aristas en donde participa no solamente el Estado dominicano, sino también el sector privado. Y cuando digo el Estado dominicano me refiero al Poder Ejecutivo, al Judicial y al Legislativo. Todos esos, si no contribuyen juntos, siempre va a haber impunidad y corrupción. Muchísimas gracias. Gracias, Geraldino González. En otra información, la Procuraduría General de la República aseguró que tiene pruebas contundentes para demostrar el involucramiento de los imputados en torno al caso de los aviones supertucanos. En tal sentido, el Ministerio Público informó que han realizado un significativo número de allanamientos a nivel nacional en los cuales se ha logrado obtener importantes hallazgos para sustentar el expediente en torno a la compra de los ocho aviones, para lo cual se habrían otorgado sobornos por 3.5 millones de dólares. Se recuerda que en agosto del pasado año el caso fue declarado complejo y se le impuso prisión preventiva contra el Coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, Carlos Pichini, mientras al exsecretario de las Fuerzas Armadas, Mayor General Pedro Rafael Peña Antonio y empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez se les impuso como coerción, presentación periódica e impedimento de salida del país. Las informaciones económicas, el Banco Mundial recomienda al gobierno dominicano revisar el marco regulatorio para así eliminar las políticas ineficaces que restringen el potencial de las zonas francas. Nuestra compañera Nainoa con esa y otras informaciones económicas. Hola, buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes. Te fuiste por ahí de vacaciones, nos dejaste aquí, pero nada. Sí, pero los dejé en buenas manos. Sí, sí, espero que te haya ido muy bien. Cuéntanos. Demasiado bien. Señores, muy buenas tardes. Estas recomendaciones son basadas luego del estudio zonas francas en República Dominicana tras ser considerado como uno de los sectores más competitivos e incluyente, el cual se vería perjudiciado con algunos requisitos sobre el contenido local y barreras no arancelarias. Ampliamos este y otros temas económicos de este jueves. Las barreras no arancelarias que restringen la capacidad de las empresas domésticas de importar insumos clave que pueden ser transformados y vendidos a las empresas de zona franca, asimismo reiteraron que se debe eliminar barreras regulatorias de facto que impiden que las empresas se puedan abastecer en el mercado nacional. Por tanto, resulta necesario fomentar la conexión entre los proveedores domésticos mediante el diseño de programas de apoyo, pero también atraer a proveedores internacionales que sean competitivos. La Asociación Nacional de Detallistas de Repuestos y Accesorios de Vehículos de Motor advierten que la variación que mantiene la tasa del dólar podría provocar en los próximos días aumentos de hasta un 25% en las piezas y accesorios de vehículos, considerando así que el gobierno está en una fase crítica en cuanto al control del mercado cambiario. La Superintendencia de Bancos remitió al Instituto Dominicano de Aviación Civil la resolución de la Junta Monetaria, mediante la cual se autoriza que se acepten las aeronaves como garantías admisibles para fines de mitigación de las provisiones por riesgo de crédito por parte de las entidades de intermediación financiera. El director ejecutivo del Consejo Dominicano del Café, José Fermín Núñez, llamó a los productores del café del país a unirse en torno a las medidas adoptadas por el gobierno para fomentar la producción y fortalecer a los pequeños y medianos caficultores del país, como también crear las condiciones para la recuperación de la foresta y la creación de nuevos cuerpos de agua que permitan el sostenimiento de la presente y futuras generaciones. Y para finalizar, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones lanzó la nueva imagen institucional y el portal web del órgano regulador, la nueva imagen está dirigida a lograr la cultura del cambio, el acceso a la información y la transparencia. La entidad reiteró que esta renovación visual está sujeta al mandato del presidente Danilo Medina de convertir la institución en uno de los ejes fundamentales del proyecto República Digital. Ojalá y pueda ser cierto esto. Bueno, importantes avances ha tenido hasta ahora. Vamos a ver los resultados en lo adelante. Hay muchos jóvenes pendientes a esto. Claro que sí. Gracias, Ana Inoa. Nos vamos de esta manera a la pausa. Ya volvemos con más informaciones. Tras la pausa les traemos los preparativos desde el Congreso Nacional para la rendición de cuentas del presidente Danilo Medina. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.